Hola, bienvenido a tu canal TIC de Silvana. Espero les gusten estos joggers que están de moda. La comodidad pone de moda. En estos 2020, jogger, la tendencia es un hecho. Lo dicen las celebridades fashionistas, lo dicen los looks que se ven en las tiendas. Así que al lucir un jogger como este, jogger casuales, los hay casuales, hay jogger de pantalones como tela de mezclilla. Muy bonitos, la verdad. Todos son súper tiro alto, cómodos para ocasiones diferentes de las que tú tengas. Y si a ti te gustan los joggers, vamos, ponte un jogger de estos, que lucirás espectacular. Para lograr un look asentado, no parece que volvimos de correr. Se recomienda acompañar los joggers también con tacones o mosaicos o zapatos de cuero o con un blazer o con una camiseta, con un top o con un saco. Los puedes combinar con diversidad de prendas que el jogger te queda muy bonito y muy a la moda. Aquí les comparto algunos ejemplos muy inspiradores en los cuales puedes utilizar diferentes blusitas, diferentes zapatos para que los uses del día a día. Y muy cómodos también, la verdad. Bonitos, elegantes y a la moda. Te invito a que te suscribas al canal de Silvana Blog. Trae diversidad de videos, trae de todo, trae, es una mezcla, pero también hoy trae de moda. Espero que te guste y lo compartas. Espero que me dejes un comentario si tú lo quieres. También te invito a que pases a ver otros videos en los cuales aprendemos en que sea un poquito. Así de que yo te dejo con este video de jogger a la moda en tendencia, con elegancia y te los puedes poner con diversidad de blusitas o jaquer. Así de que conmigo será, chicas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!